No solo los metrosexuales se pusieron de moda, sino también los metrodomésticos. Sí, esos amantes de la limpieza que prefieren un día con la plancha en lugar de la pelota. Fútbol. Y perdemos un sábado. Ni loco. Esos hombres que no van al table dance porque lo practican en casa. Los que después del almuerzo te dicen, me toca. Y dejan el baño oliendo a rosas. Con la tapa abajo. Desde que descubrimos lo simple y divertido que es limpiar con Ola, cada vez somos más metrodomésticos. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿Tú qué estás esperando? Ola revoluciona en el mercado boliviano. Y por supuesto ya me encuentro aquí con los encargados de presentarnos todo y cada uno de los detalles acerca de este gran spot que la verdad que ha revolucionado a todo Bolivia. Aquí me encuentro con el señor Israel Méndez. Bienvenido. La señora Geria Arevalo y la señora Daniela Antelo que ellos son los gerentes de marca porque hoy nos vienen a comunicar que ahora podemos limpiar de manera diferente. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo esta alegría de lanzamiento de nuestra nueva campaña, Metro Domésticos Ola, que quiere revolucionar el mundo de la limpieza. La limpieza, todo ha cambiado en este tiempo y la limpieza no es una tarea específica de la mujer. Todos podemos hacerla. Por eso están los Metro Domésticos aquí con nosotros. Una tarea de hombres y de mujeres, igualidad a la hora de la limpieza en la casa y es por eso que Ola ha pensado en todo. Claro que sí. Nosotros queremos posicionar el nombre de la marca Ola como una marca amiga, una marca aliada en el hogar. Es una gama de productos muy amplio que satisface las necesidades de limpieza de todo el hogar, desde el piso hasta el techo y ahora surge una nueva figura. Nosotros hemos encontrado que existen los Metro Domésticos y que ahora es una tarea compartida. Ya no es una tarea solo de la mujer. Ahora también en esta época la mujer es una mujer más moderna, que ya tiene retos personales. Y que necesita de la ayuda del hombre también. Claro que sí, además de preocuparse por la familia, por los hijos, por la imagen, también es una mujer que trabaja, tiene menos tiempo. Y Ola satisface esa necesidad de la limpieza, facilitando la tarea, haciéndola más agradable y además con compañía. Exactamente, con compañía. Y aquí ya me encuentro yo también bien acompañada por un Metro Doméstico, me imagino, que se vino a contarnos acerca de todos los productos que Ola tiene y con los que quiere revolucionar el mercado. Lo importante para nosotros es que Ola es primero la marca líder del mercado en lo que es productos de consumo masivo, no específicamente productos de limpieza del hogar. Y precisamente tenemos un portafolio súper amplio, como comentaban hace un momento, para lo que es la limpieza del hogar, de los pisos, de los muebles, de la vajilla, de toda la ropa. Cocina, piso, bueno, en general, lo que usted necesite. Plancha fácil, también tenemos con Ola, tenemos todos los productos. Yo me preguntaba ayer cuando veía la publicidad, si nosotros compramos los productos Ola, ¿será que vienen estos señores a ayudarnos? ¿Es parte de la publicidad? No, de hecho vamos a tener activaciones, eso es lo interesante. Lo vamos a estar comunicando seguramente por el Facebook, nuestra página, que además los invitamos a todos a hacer parte, a hacer fans de nuestra página web. Y por ahí vamos a comentar absolutamente todo, ¿no? En Facebook, en la web, dónde van a estar los metrodomésticos, para que se saquen fotos, para que les enseñen también a hacer la limpieza del hogar a todas las consumidoras. Bueno, entonces señora Eli, por favor, haga la invitación, porque ustedes han arrancado con todo. Han querido que este año la gente sepa que la revolución Ola continúa y que tiene que formar parte de sus hogares, tanto para que ayude el caballero como la dama en la casa. Perfecto, bueno, son más de 20 años que Astrid está en compañía de los hogares bolivianos y continuamos con muchas más sorpresas. Esta es la primera revolución en comunicación de productos de limpieza. Los invitamos a continuar con nuestros productos. Se vienen más cosas. Se vienen muchas cosas y continuamente estamos con promociones para el consumidor. Y bueno, continúen con nuestros productos. Nosotros aseguramos que la calidad de vida en los hogares es buena a través de la limpieza, que el trabajo de la limpieza tiene que ser conjunto, hombres y mujeres. Y de pronto, practicando, los hombres sí se pueden convertir en un metrodoméstico como los que les traemos. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Ya sabe, a disfrutar de todos los productos. Hola, porque le van a facilitar su vida en la casa. Con esto seguimos con más. Gracias.